El pasado 13 de abril se llevó a cabo la toma de protesta de delegados, subdelegados y Consejo de Participación Ciudadana 2019-2022 de las 33 comunidades y cabecera municipal de Chapa de Mota. El médico veterinario soctenista Luis Cepeda, director de Sanidad Agropecuaria, representante municipal del gobernador del Estado de México en Chapa de Mota, mencionó que como autoridades gubernamentales tienen la misión de trabajar de manera conjunta con las autoridades municipales para traer beneficios a favor de los mexiquenses. El gobierno del Estado de México va a estar de su lado siempre, ante cualquier situación que se presente, ante cualquier demanda que se presente, vamos a estar muy atentos para traer y apoyar siempre a la población. La licenciada Leticia Cepeda Martínez, presidente constitucional, reconoció la importancia de las autoridades auxiliares dentro del gobierno municipal, ya que asumen una responsabilidad importante al interior de las comunidades, siendo el enlace con la población. Les reconozco, de entrada, su valentía, porque ser autoridad auxiliar no es nada sencillo ya en estos tiempos. Ustedes, antes que yo, saben de las necesidades de sus comunidades. Ustedes van a ser mis enlaces, los intermediarios, para poder atender a los ciudadanos de este municipio por los próximos tres años. De igual forma, di a conocer las acciones que se han realizado en estos 100 días de gobierno, con gestiones en materia de infraestructura vial y deportiva, además de brindar una mejor integridad social mediante eventos culturales y aumentar la seguridad del municipio, entre otras acciones, las cuales han ayudado a brindar un desarrollo progresivo en el municipio. Reportó Lucerita Bendaño.